Hola my youtubers, el día de hoy estamos en Celebration en Hablando Florida, comencemos, se está lloviendo Vamos a ver, vamos a ver ¡Vean un rato! Cinco Canal, mira, aquí tenemos otro lago más bonito y más cerca de los días Ahí ya tenemos la salsa blanca Estamos cerca de Dina y estamos en 10 minutos Rápido, esto para 15 minutos Aquí hay que entrar para no poder ir ¡Vengan! 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 ¡Bosque! ¡Felicano! ¡Vengan! 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 Se pueden hacer camitas aliza Ahí está Un pantano a ver el tiempo es lodo ¡Vengan! Aquí tenemos tierra, miren Entonces sigamos Venga Tenemos lechuza Y muchos tipos de pájaros Oh my God Aquí tenemos la tana Aquí tenemos que ese trato que es Ya entendida que nieva a vos Venga Aquí tenemos la tana Aquí tenemos la tana Aquí tenemos la tana Venga, venga Venga, cámara Venga, eso es verde Acerca la cámara Mira, eso es verde No sabemos si está Es tierra verde No sabemos No, 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 no me encanta Mira Todo aquí Todo va a estar pasando Y lo vamos a pasar No, 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 no Aquí pueden ver pájaros. Bueno, puede picar un sancurro. Aquí también hay un sancurro. Aquí también hay un sancurro. Bueno, aquí es bosque, y aquí es zampo y cintura. ¡Para un sancurro! ¡No se siente! ¡Déjame! ¡No se siente nada! ¡No se siente nada! ¡No me mueve! ¡Llegamos a la caza blanca! ¡Venga viento, mueve! Lo típico de lo blanco es que mueve dos veces. ¡Venga! Como vienes a lo vienes, empieza a lo irán. Aquí tenemos el mapa. Aquí tenemos ya todos tipos de bicicletas. Esta, esta y esta y esta. Una bici, una bici Miren esa bicicleta Es de payasos Sígueme chicos ¡Miren qué lindo! Yo lo metí en un mapa de animales cuando iba a salir Vamos a bañarnos ¡Vengan! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Qué raro! y todo eso lo que usamos allá está en el canal, el vídeo como viene el cucurrillo y aquí está la ciudad ya, ya, ya mene, mene, es una pesquita por toda esta comida, mene y también el cucurrillo me comió y me lo habló el cucurrillo me comió me hizo bien bien el cucurrillo ¿qué comen? sí, me ha ayudado el cucurrillo furtas, tra cucurrillo y el cucurrillo naranja, lo que pasa sólo comitirá su casa este es tu hermanito ¡por toda! sigo en el canal espero que el video pongan las manitas arriba y adiós